Todos los egresados de los distintos niveles del Colegio Informático San Juan de Vera están en estas imágenes. Muy satisfechos de la tarea cumplida. Fue un año realmente donde se trabajó muchísimo, donde tengo que agradecer muchísimo a los padres por todo el apoyo que nos han brindado, porque siempre están, realmente nosotros esperamos mucho de ellos, les exigimos mucho y tenemos una respuesta favorable. Y bueno, de los chicos, qué decir, han superado y han llevado adelante todas las expectativas que nosotros teníamos en relación a ellos. Y bueno, muy contentos, fue un año de mucho, mucho trabajo, pero también de muchísimos logros, que eso para nosotros es importantísimo. Seguramente cada ciclo tiene etapas, tiene objetivos especiales. Entonces, empecemos con los más chiquititos, los del nivel inicial. ¿Qué espera de estos pequeños alumnitos? Bueno, los chicos que terminan hoy su nivel inicial, inician el año que viene su primer grado, bueno, están ya preparados para este inicio. Hemos hecho las articulaciones que todos los años hacemos para que ellos no sientan que esto es un nuevo desafío, sino que es una continuidad de lo ya llevado a cabo. Así que, realmente satisfechos con lo que hemos trabajado con los chicos y con la respuesta que ellos nos han brindado día a día. Termina el ciclo primario y el secundario. ¿Cuántos temores, esos horizontes que todavía no saben que van a encontrarse? Sí, los chicos de sexto grado, bueno, la expectativa de la secundaria, esa bendita secundaria que quieren llegar, pero ya se terminó la seño y empezamos con los profesores y cada uno con sus exigencias. Pero bueno, trabajamos coordinadamente, que es lo importante en el colegio. Cada espacio curricular no es independiente, sino se trabaja en forma articulada y eso es fundamental. Así que los acompañamos. Los chicos en el mes de febrero, los chicos hacen dos semanas de encuentro, en donde van conociendo a sus profesores, el nivel de exigencias. Y bueno, los chicos del sexto año, del nivel secundario, que ya nos dejan. Pero como les digo yo, no nos dejan nunca. Siempre quedan en las aulas, siempre quedan en nuestros recuerdos. Porque pusimos en ello todo lo que deseamos que un egresado nuestro tenga. Ese objetivo tan importante que es para nosotros, que él pueda cumplir con los desafíos que la vida le impone, ¿no es verdad? Gracias por acompañarnos y un deseo anticipado de felices fiestas. Sí, realmente quiero desearles unas felices fiestas a toda la familia, a toda la comunidad educativa del Colegio Informático San Juan de Vera. porque, bueno, somos una gran familia. Esta institución está conformada por una familia y queremos que el 24 y el 31 se hacen las copas en un deseo fervoroso de paz, amor y que siempre nos encuentre reunidos.